cantidad de dinero. La cantidad aproximadamente de 53 mil dólares que en pesos colombianos sería un montón de dinero para cualquiera y que podría arreglarle fácilmente la vida con esta cantidad. La chica fue puesta en libertad el año pasado pero ella continuó con su modos operandi y se destapó todo. Traigo este caso también a colación al canal porque muchas feministas se dedican a decir que solamente los hombres son los que ejercen este tipo de cosas inimaginables e impensables. He salido por primera vez al balcón de mi casa y el vecino de 70 años cuando me ha visto se ha dejado frente a mí y mientras me miraba se estaba tocando. O sea, ¿qué os pasa a los señores de este país? Lo peor de todo es que he reaccionado 15 minutos después porque no cabía en mi asombro de lo que estaba... ¡Espera, espera tía! O sea, uno, era la primera vez que salías en tu vida al balcón. Por eso tienes ese tono. Ahora todo encaja. Dos, el señor no se te quedó mirando a ti. Tú deslumbraste. O sea, hiciste... Provocaste confusión al señor. Y tres, que es muy importante. Muy importante. ¡Hagaste 15 minutos en reaccionar! Que no puedo decir muy explícitamente porque evidentemente a esta plataforma no le gusta. Pero voy a dejar el titular en los comentarios fijados para que ustedes mismos se den cuenta y para aquellos curiosos. Y también las mismas feministas, que no sé en qué mundo viven, se atreven a mencionar que los hombres no sufren este tipo de situaciones. O este tipo de violencia. ¿Consideráis que debería haber también un día contra la violencia que se da hacia el hombre? A ver... No, 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 debería ser todo. Uno cree que ha visto todo. No hemos visto todo, compañero. Ha quedado registrado nuevamente para la historia a través de este canal y muchos otros medios que también las mujeres pueden ser lo peor. Y que la maldad no se le puede atribuir solamente a un sexo o a un género. Continuando con la noticia, según la fuente, la tiktoker estadounidense de 23 años ha sido detenida en Florida tras ser acusada por abuso hacia 5, vamos a decir, personas más pequeñas entre los 12 y 15 años. Y no solamente eso, sino que también se le ha acusado de difundir contenido bastante explícito que puede ser muy penalizado si lo pasas por teléfono, ya sabes a qué me refiero, dirigido a un público pedo filo. Y por supuesto también de acoso cibernético. El modo superandy de esta tiktoker era hacerse pasar por una menor de 14 años y cazar a sus víctimas a través de redes sociales. También se menciona que este ser de luz angelical fue detenido por primera vez en noviembre por cometer este tipo de actos con un estudiante de secundaria y enviar videos explícitos a varios más. Y al parecer este caso se destapó por la confesión de este chico de 15 años. Y bueno, para algunos retorcidos de mente podrían decir, bueno, no es para tanto. Y podrían hacerle honor a aquel capítulo clásico de South Park de la profesora que se metía con sus estudiantes. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Que para algunos podría ser la fantasía de muchos, pero realmente la importancia de este caso, si fuera al lado contrario, pues ya sabes qué es lo que pasaría. Todo el mundo pierde la cabeza. Lo bueno es que se está viralizando y se está teniendo más en cuenta. A ver qué se hace. Porque este tipo de cosas no pueden pasar desapercibidas. Volviendo al tema y según la fuente, además una investigación ha sacado a la luz que la creadora de contenido estaba en contacto a través de Snapchat con adolescentes de quienes recibiría contenido muy específico. Al mismo tiempo ella también les enviaba imágenes y videos del mismo tema relacionado. Debido a la gravedad de las acusaciones, según han informado medios internacionales, los fiscales buscan mantener a Singer en prisión hasta que se resuelva el caso. Es por eso que verás las imágenes que estás viendo en pantalla, donde ella está detenida y con el típico traje de reo de la cárcel. Y con algunos de estos chicos, ella incluso vino a sus casas y conocía a sus familias. Ella incluso tenía a sus familias pensando que era 14. Ahora, uno de estos chicos a los que ella perdió en contacto, en realidad comenzó a contactar a otra chica. Y en respuesta a esto, Alyssa comenzó a enviarle a la cárcel de la cárcel. Estos eran videos de ella sexualmente asaltando a la minera que estaba antes de contactar. Y estos videos circularon todo en Snapchat. El chico le dijo todo esto a los detectivos. Lo más chistoso y lo más impensable es que una mujer bastante conocida por los medios salió a decir que, por ejemplo, en otro caso aparte, pero que viene a colación también al tema, que esto debería pasarse desapercibido, que esto es algo muy normal, según ella. Y de alguna manera defendió este comportamiento pedófilo de mujeres hacia hombres. Esto es increíble. Una maestra que se volvió viral en el año 2020, ahora se declara culpable, y escuchen esto, de haber tenido relaciones sexuales con uno de sus estudiantes de 17 años en al menos 30 ocasiones. Es terrible, es terrible. Pero de los 17 años uno sabe perfectamente lo que hace. Ay, claro que sí. Pero es un menor de edad, Alyssa. No, no, mira, la conducta... ¿Es que a ti no te molesta? Mira, no, es inapropiado, sumamente inapropiado la conducta de esta maestra. Estoy de acuerdo. Se me hace excesivo lo que le están poniendo porque... ¿Cuántas veces dice ahí que tuvieron relaciones sexuales? 30 veces. Ok, 30 veces. Ese muchacho no pudo decirle a las autoridades correspondientes que estaba siendo abusado. Pero Mirka, a los 17 años... Pero es que no te casa. Él es un menor de edad, Alyssa. La ley es la ley. Él es un menor de edad. Pero me parece un poco excesivo lo que está haciendo. A lo mejor él no lo consideraba abuso, pero a la ley sí. Ay, no, a los 17 años no sabe perfectamente lo que hace. Conducta inapropiada. Por supuesto que yo no apoyo esto, pero me parece que es excesiva la pena que le están poniendo. Poniendo la ley a un lado. Lo peor y es que es lo que más aterra a la gente es que se normalice este comportamiento a través de la comunidad LGTBI con tantas orientaciones sexuales y libertad sexual que se promueve a día de hoy. Y bueno, para que veas que las apariencias engañan y que no una rubiecita gringa con carita de yo no fui pueda ser realmente un ángel, sino que también haga este tipo de cosas. Y también para aquellos, el mensaje de que busquen una mujer joven, una mujer que no pase el muro, etcétera, etcétera. Realmente aquí apelo al pensamiento crítico. Si ustedes gustan de una mujer medianamente joven, medianamente que tenga su edad, ya dependerá de su decisión propia. Ojo con estos mensajes nefastos de buscarte una más chiquita que no cumpla ciertos criterios de edad. Cuidado. Tampoco estoy insinuando que te cases con una mujer que ya ha pasado por un montón de experiencias, ya sabes de cuáles te hablo. Pero sí que encuentras un punto medio acomodado a tus gustos y criterio propio siempre y cuando estés interesado en una relación a largo plazo. Por último y para finalizar, desde un punto de vista psicológico, esta chica pudo haber tenido cierto trastorno de hipersexualidad, por ejemplo, desde que ya hablé en videos pasados. Y si quieres echarle un vistazo y profundizar acerca de esto, en ese video hablo con fuentes y todo acerca de la temática. Cabe mencionar que no es un tipo de diagnóstico ni nada de lo que estoy mencionando con relación al caso, pero que puede llegar a aproximarse. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y si fue así por favor regálame un buen like, suscríbete y activa la campanita. Compártelo con esas personas que realmente lo necesitan. Den like señores, lo único que hay que hacer acá es dar like. No dejemos pasar estas cosas desapercibidas, dejemos de intentar normalizarlo y recuerda que si te suscribes estarás apareciendo en este listado de aquí por tu apoyo. Nuevamente gracias por preferir este contenido, nos vemos en una próxima ocasión. Cambio y corto, la realidad duele, pero es así.